Música Vecinos de Leandro de Nalem ultiman las ropitas de sus mascotas que participarán del desfile de la fiesta de la Navidad Recuerden que tienen que venir disfrazados con un motivo navideño de su mascota se va a elegir a la mascota más diversa como también al que tenga mejor vestido navideño ese día Habrá innumerables premios así que participá y vení a divertirte con nosotros a pasar una linda tarde, trae tu mate, tu sillón el desfile se realizará este domingo a las 16 horas una vez finalizado será la maratón A partir de las 18 horas será la alargada en el predio de la fiesta nacional de la Navidad La inscripción la vamos a estar haciendo a partir de las 16.30 horas en el mismo lugar y tendrá un costo de inscripción de 100 pesos el cual incluirá una musculosa a los 100 primeros participantes Tendremos dos recorridos que serán de 10 kilómetros y de 5 kilómetros los cuales estarán definidos por calles de la ciudad de Leandro en Alem La fiesta de la Navidad comienza este fin de semana y promete nuevamente entretener a la familia misionera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!